va a ser el vals principal, el vals de Leslie y su corte de honor listos? este es el vals principal Tiempo de más, no sé cómo hacer más en esa oración, no es tiempo de empezar y el mundo se va a observar, es tiempo para amar Tiempo de más, tiempo para sentir, decirse hablar y escuchar, sin ir un sonso que golpea el aire, no es tiempo de ir allí Besamente en un tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Vas que siempre en un tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres, no te olvides más Tiempo de más, tiempo para amar Por encima de un sol, y debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar Es tiempo de verdad Tiempo de más, tiempo para abrazar La canción que prefieras, no sé de la vida Llevar su vida, llevar, sin ir a la vida Llevar su vida, sin ir a la vida Es tiempo de más, un, dos, tres, sin parar de bailar Vas que siempre en un tiempo de más, un, dos, tres, sin parar de bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos por favor! Para Lesslie y su torpe de amor El grupo de caretes Latin y Lucio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplausos! ¡Una vez más para la reina de la noche! ¡Y su corte de honor!